Hola crack, bienvenidos una vez más a este su canal Gol México. La selección de México dio la campanada este lunes al ganar por 0 a 2 a los Estados Unidos y al avanzar como primera del grupo A a los cuartos de final de la Copa Oro Femenil. La goleada de la selección de Argentinas por 3 a 0 contra la de República Dominicana aumentó la presión sobre México, pero las jugadoras de Pedro López demostraron carácter y regalaron una magnífica hazaña para prolongar su camino en la primera división de la Copa Oro Femenina. Lisbeth Ovalle rompió la igualdad al minuto 38 y Mayra Pelayo sentenció el duelo al minuto 92 para dar a México los tres puntos. Estados Unidos había ganado sus dos anteriores partidos de la fase de grupos y de forma contundente, la cual golearon por 5 a 0 a República Dominicana en su estreno y se impusieron por 4 a 0 a Argentina. Tanto México como Estados Unidos avanzaron a los cuartos de final que se disputarán el próximo fin de semana. Crack tras este resultado histórico, tras vencer por 2 a 0 a Estados Unidos en la Copa Oro, lo que generó diversas reacciones de la prensa internacional. Así que Crack, escuchemos lo que dicen. Crack, me di la tarea de ver el partido y México muy bien, muy competitivo, muy aguerrido, se nota que la diferencia ya no está. Qué golazo de Pelayo, ¿eh? Qué golazo de Pelayo. Pelayo marcó un golazo con gambeta incluida y desde fuera del área. También aprovechando que Estados Unidos se había venido arriba, pero creo que lo interesante de estos resultados, sea masculino, femenino, lo que sea, cuando un David le gana a Goliat, porque vamos a decir con esas estadísticas que era así, Jorge. Yo creo que lo interesante de esto es que tú veas en los 90 minutos y digas, bueno, ¿fue un resultado producto de la casualidad o fue un resultado producto del fútbol que plasmaron en la calle? Pero, Jorge, Carolina, lo que encuentro sumamente preocupante es que el periodismo mexicano no entiende, no entiende, siempre se agarran de un resultado aislado para inflar el globo y cambian la narrativa en cuestión de 24 horas. Carolina bien explicaba los números. Estados Unidos es una potencia del mundo, cuatro veces campeona del mundo, 42 partidos, una sola victoria. Ayer México hizo un gran partido. ¡Por eso! ¡Hace más bien el triunfo de México! ¡Felicidades el triunfo mexicano! Bien ganado, por cierto, gran narración de Julia, nuestra compañera de ESPN Deportes. Muy bueno, excelente. Ahora, en México hoy amanecen pensando de que México ya es favorita para ganar la Copa Oro, y esa es una mentira. Colombia es más que México, Brasil es más que México, Canadá es más que México, y si Estados Unidos y México se vuelven a enfrentar en esta Copa Oro, hay que apostar por Estados Unidos. Eso es lo que ellos no terminan de entender, esto yo ya la vi. Le ganan a Alemania en el 2018, ya está, campeones del mundo. Y después se estrellan. No, y también hay que ver los contextos. A ver, yo no le quito nada a la victoria mexicana. Creo que, sí, no sé, vamos a poner, me voy a poner mi nacionalidad. Si Venezuela le gana a Brasil, aunque sea un amistoso, hay que aplaudirlo y va a ser noticia. Pero bueno, más allá de eso, para hablar de este partido, Jorge y José, uno, Estados Unidos venía ya clasificado. Dos, Estados Unidos no estaba jugando con todas sus titulares, habían seis suplentes con respecto al último partido. Tres, México estaba relativamente tranquilo porque sabía que le había ido muy mal contra Argentina, jugaron muy mal contra Argentina, recuperan sensaciones contra República Dominicana, recientemente ocho goles, terminan marcando, y compite, le compite a Estados Unidos. Tácticamente presionó, defendió muy bien, etcétera. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con José, que si se vuelven a enfrentar, otra vez vuelve a ser el favorito de Estados Unidos. Un muy buen partido de México, un partido que demuestra que ya son profesionales en las que juegan, que es una liga que viene trabajando, pero hoy, Carolina, ¿sabe cuál fue el único argumento de Sergio Díaz? Que yo soy antifútbol mexicano. Es que ese es el problema que yo tengo. Cuando ya no hay argumentos, cuando ya no hay raciocinio, cuando ya no hay hechos, recurren al pasaporte, porque México es mayoría. Bueno, pero ¿y eso va a Sergio Díaz en el programa de Sergio Díaz? Te lo dije, te lo dije, pero lo reitero aquí al aficionado mexicano que me está escuchando, que valora mi punto de vista porque siempre estoy de lado, la verdad. Yo no vengo aquí a hacer populismo, yo no vengo aquí a ganar seguidores, ni en Instagram, ni en Twitter. Yo vengo a decirles mi verdad, que generalmente termina siendo la verdad. Déjenlos, ¿por qué no deja al aficionado mexicano que sea feliz aunque sea por un día? Y espera mañana y mañana los puntos. Fue una gran victoria. Y fue una victoria buena. Fue una victoria buena. Porque además, porque además, porque además, de verdad. Fue una gran victoria, nadie discute eso. No, pero no, pero además porque fue competitivo el equipo. Porque, a ver, yo me puse a ver el juego y a analizar. Bueno, a ver, ¿fue producto de la casualidad o fue producto del juego? No, fue producto del juego. Fue bien plantadas atrás, durmieron a Estados Unidos, no le dejaron llegar. Esta jugadora, Karen Luna, muy buena por el lado derecho, aprovechando los poquitos espacios que Estados Unidos le dejaba. Los dos goles fueron fuera del área. Un partido concentrado, dos presionando bien. O sea, no le quitó nada a México. No fue un producto de la casualidad. Fue producto de que planteó muy bien el partido el técnico. ¿Estados Unidos tuvo sus mejores chicas? ¿Sus mejores jugadoras? No, 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 no. Jugó con seis no titulares con respecto al último partido. Y estaba ya clasificado. Por eso yo le digo, hay que matizar. O sea, por eso es bueno que, por eso es bueno que la gente sí disfrute la victoria, pero entienda bajo qué contexto se dio para no idealizar. Es lo que le dije. Es lo que le dije a los compañeros de Picante. Estados Unidos era clara favorita para ganar ese encuentro. Ya no solo por la potencia que es en el fútbol femenil, sino porque llegó a este encuentro con 16 victorias consecutivas sobre el tricolor. Esa racha ya es historia. Asimismo, México solo tenía un triunfo en toda la historia contra Estados Unidos. Este histórico triunfo se dio en el premunial del 2010 celebrado en Cancún. Bueno, crack, hasta aquí el video. Coméntanos que te estamos leyendo. Y además, no te olvides suscribirte hasta tu canal Call México. Hasta la próxima. ¡Gracias!